Yo nunca me hubiera imaginado que por comer pescado crudo podía pasarte algo así. Ya cuando te ves una larva de esas... Luz Helena es una de esas actrices tan guapas, con tan buen cuerpo, tan perfectas que de plano no podemos imaginarnos que algo malo le pase. Con sus propias palabras, ella nos contó la experiencia de su infección con larvas por haber comido pescado crudo. Por lo mismo que esto resultó tan fuerte, ella no lo quiso dar a conocer públicamente. A través de medios de comunicación, Luz Helena platicó que toda la vida ella se ha cuidado mucho en la alimentación. Y que para ella, el combinar el ejercicio con la comida, la ayuda mucho a mantenerse en forma. Luz Helena contó que lamentablemente, un día que ella comió pescado crudo, tuvo larvas migrans. Estos son unos pequeños gusanitos que te van caminando por la piel. Y que incluso los médicos tardaron un tiempo en detectar qué era. Tan solo de decírtelo, la piel se me puso de gallina, ¡qué feo! Miedo, luego terror cuando las vi, y luego asco, y luego preocupación de que dije... Al tener estas larvas, Luz Helena contó que empezó a tener varios síntomas con los que no se sentía cómoda. Hinchazón en la piel, malestares de cabeza. Y en general, como que ella se sentía extraña, no se sentía normal. Los médicos le hicieron a Luz Helena los exámenes de rutina, pero ella salía con los niveles normales. Por esta razón, comenzaron a asociar sus síntomas con estrés. Afortunadamente, la también modeló cuenta que llegó con un infectólogo, que le hizo nuevos estudios. Y que finalmente, pudo saber qué tenía en su organismo. Este médico le dijo que tenía larvas migrans en su cuerpo por haber comido pescado crudo. En ese momento, claro que Luz Helena se sorprendió, se quedó sin palabras y únicamente le alcanzó a decir... Haga lo que sea, pero quítemelas ahora mismo, por favor, ¡ya! Estas larvas sí caminan por la piel, o sea, sí las ves, sí todo, pero el tema... El médico le indicó que le empezarían a salir inflamaciones en todo el cuerpo. Le dio un medicamento, pero esas inflamaciones estarían más notorias. Algo muy importante que le indicaron a Luz Helena es que no buscara en internet. Información al respecto de su caso, a lo cual, obviamente Luz Helena no hizo caso. Como cualquiera de nosotros, Luz Helena empezó a buscar en internet y vaya sorpresa y arrepentida que se metió. Luz Helena vio en internet cómo estas larvas se multiplican, se quedan en tu cuerpo y se van comiendo todo por dentro. Pero en definitiva, lo que más le afectó fue ver cómo estas larvas sí llegan a los ojos. En pocas palabras, y para no ser tan gráfica contigo, simplemente te digo que te puedes quedar ciego. Después de esto, Luz Helena le dijo al médico que por favor hiciera lo que hiciera, pero que le diera algo para quitárselas ya. Que tomar un tratamiento fuerte me dio un medicamento, una pastilla para... Él no comentó esto para... Para finalizar, Luz Helena nos platicó del momento en el que vio cómo una larva salía de su mejilla. Ella estaba en el set de grabación, en el área de maquillaje. Ella se vio en el espejo y notó que una de sus mejillas tenía una inflamación. Las chicas que la estaban maquillando la ayudaron a disimularlo. Pero mientras más pasaba el tiempo, se volvía más notorio. Hasta que de repente, ella vio cómo una larva estaba en su cachete. En ese momento, Luz Helena se quedó en shock. Se hiperventiló, se puso muy mal y cayó al suelo. Definitivamente algo que, en serio, en verdad, pido que jamás me pase. Y obviamente espero que tampoco a ti. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho y más de las larvas. Nos vemos muy pronto. Bye.